En tu hogar y a dos metros de ti Bailando yo en el cuero Vemos una sola vez Bailar pegados con la frío Abrazados, abrazados Acariciando tu cuerpo en mi cuerpo Bailar pegados con la fría Igual que baila el mar Con los perfiles Corazón con corazón En tu solos amor Los bailarines Habrán malísimos los ojos Los bailarines Bailar pegados con la fría 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 Bailar pegados con la fría